Hey que tal amigos suscriptor de youtube te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial, a este tutorial así que vamos a comenzar con este listado de aplicaciones que nos acompañaron en este año 2021 las mejores 6 aplicaciones que utilizamos en este 2021 para ti que te las trajimos aquí en youtube en un tutorial para poderlas utilizar al máximo en esta situación tan catastrófica que hemos presentado a lo largo de ya dos años esta pandemia y que seguimos haciendo homeschool y home office así que vamos a cerrar este año con broche de oro con este top 6 de aplicaciones increíbles comencemos como primera aplicación amigos te brindo la de SD My esta aplicación te va a eliminar todo el caché, todos los cookies, todas las carpetas vacías los cadáveres que tengan las ciertas aplicaciones que se eliminan documentos inútiles y residuales que dejan las mismas al momento de desinstalar todo esto te lo va a eliminar de tajo de tu celular le vamos a dar simplemente en escanear y va a empezar a realizar un escaneo a fondo de todo tu celular y a darte los resultados que se deben de eliminar de todo tu dispositivo como puedes ver aquí está terminando de ser escaneado todo lo que tiene el celular entonces esperamos y le damos en eliminar en iniciar ahora para ejecutar todo lo que necesitamos eliminar como siguiente aplicación amigos AZ Screen Recorder fue la aplicación que nos ayudó este año a grabar la pantalla de nuestro celular muchos la han empezado a utilizar porque también les sirve para grabar sus clases en línea sus conferencias del trabajo o ciertas partidas que tú eres a lo mejor grabas tus partidas de Free Fire de Pug, de Clash of Clans, de Clash Royale, de Fortnite de todos estos vas a poder tú grabar tus partidas para poderlas subir a tus redes sociales con el audio interno y externo del mismo celular entonces ¿cómo vamos a hacer esto? esta es la mejor configuración que yo te brindo para tu celular dependiendo de la gama entonces esta es una gama media que tiene 3 GB de RAM tiene un procesador más o menos bueno es gama media tiene 32 GB de almacenamiento con una memoria externa entonces más o menos para que encuentres como que el mediado de tu celular entonces esta resolución tiene 1080 x 1920 que es Full HD una tasa de bytes déjalo en automático para que no lo extremices o lo bajes demasiado mejor que detecte lo que tiene tu celular para que lo pueda utilizar la velocidad de FPS es déjala en 60 para este dispositivo la aguanta bastante bien la orientación también en automático si tú quieres grabar el audio de tu video bueno pues déjalo encendido para que grabe el audio que tú estás diciendo obviamente el micrófono externo que tiene tu celular para que tú puedas todo lo que tú digas se vaya grabando en la parte de abajo también tenemos el directorio de salida que eso que es bueno al momento que tú empiezas a grabar y termines tu grabación donde se va a guardar este video que se acaba de grabar aquí también tenemos un reparar pantalla verde y esta parte de opciones de control aquí tenemos ocultar video de ventana de grabación al grabar esto que es esta ventanita flotante esta burbujita va a desaparecer al momento de que tú estés grabando y para poder detener y pausar el video pues simplemente vamos a tener que utilizar la barra de notificaciones que tenemos arriba entonces en la parte de abajo también tenemos un botón mágico use solo un toque para detener en la parte superior derecha del área de la pantalla para pausar y reanudar el video estará por acá y pulse dos veces para detener un toque largo para dibujar puedes dejarlo sostenido y vas a poder empezar a dibujar en la pantalla en la parte de abajo tenemos lo que es el conteo si tú lo habilitas bueno pues contar antes de iniciar y vas a poner el conteo ya sean esto es en segundos ya sean 5, 10, 20 o solo 3 segundos ¿no? en la parte de abajo tenemos la parte de la captura la grabación de la captura obviamente también en la cámara tú puedes utilizar tu cámara frontal para empezar a grabar tus partidas como puedes ver tú la puedes redimensionar dependiendo como quieras el ancho de esta misma la puedes hacer mucho más pequeña para que simplemente se ponga en un espacio pequeño y lo demás lo aprovechen obviamente cuando estés grabando la pantalla no sé o algo así como tercera aplicación amigos yo te traigo lo que es Sech esta es mi favorita toda la cantidad de aplicaciones que tienen para descargar wallpapers en celulares esta es la mejor para mí porque te tiene los mejores trends al momento los mejores wallpapers del momento ahorita que está la película del hombre araña en cines ahorita que es época navideña te brinda bastantes y muy buenos wallpapers de esto mismo de la temporada navideña también de fin de año y te da muchísimos muchísimos wallpapers del momento también tiene categorías que tú puedes utilizar de spider-man como puedes ver navidad, anime, naruto, halo porque ahorita está halo infinity este spider-man no way home goku obviamente jamás pasa de moda goku venom y puedes ver también las categorías que te brinda de tajo esta aplicación animales, anime, blue world, logos, cars y vehículos colores, felicidad, amor, naturaleza y demás cosas entonces para tú poner alguno a ver vamos a seleccionar este bob yo quiero el bob toronja y le vamos a dar aquí y le vamos a dar en establecer como fondo de escritorio o como fondo de bloqueo o como ambos de bloqueo y de fondo de escritorio entonces tú lo vas a poder ajustar o lo vas a poder descargar con esta parte que dices save to the media folder para descargarlo en tus archivos como una fotografía y después utilizarlo ya lo saben amigos Sech, la mejor aplicación para wallpapers en Android Tab Scanner amigos Tab Scanner es nuestra cuarta aplicación que nos ha acompañado bastante no tienen idea de cuántas veces he utilizado esta aplicación porque está bastante buena ¿cómo la vamos a utilizar? tú quieres escanear algo pues tienes ese documento le vamos a tomar una pequeña foto vamos a tomárselo así una vez que tú ya la hayas capturado vamos a voltearla obviamente la tenemos de esta manera tenemos unos puntos ancla que nos va a ayudar para poder redimensionar la fotografía a nuestro gusto a las posiciones que nosotros querramos para solamente capturar la parte del texto le damos en siguiente validamos los cambios y como puedes ver ya tienes tu documento escaneado ya tienes todo lo que viene en el mismo todas las esta es una póliza de garantía de un aparato que compré entonces aquí simplemente vamos a validar vamos a escoger el fondo que nosotros querramos o bueno el filtro para escanearlo vamos a poder incrementar el contraste y el brillo lo que es entre más bajo pues mejor a tu gusto totalmente a tu gusto a como tú lo quieras o como tú lo prefieras una vez que lo tengas ya validado le damos en la flechita de salvar te va a salir un poco de publicidad para que tú compres la aplicación para que tú pagas una renta de la misma aplicación pero obviamente tú la puedes utilizar 100% gratis vamos a cambiar el nombre si así lo prefieres y para poderlo compartir le vamos a dar aquí y vamos a poderlo compartir como PDF o como imagen también lo podemos rescatar y todo si quieres el video completamente explicado te lo dejo en la descripción del video para que tú veas y veas los pormenores de dicha aplicación Kill Apps amigos es la aplicación que tú debes de utilizar si tienes un momento para jugar si tú quieres jugar tú vas a poder utilizar esta aplicación para cerrar todo lo demás y solamente dedicarle a ciertas aplicaciones a tu juego a tu grabación de pantalla o a tu navegador lo que tú quieras dedicarle el 100% de los recursos de tu celular a esa aplicación ¿cómo lo vamos a hacer? simplemente muy fácil aquí al primer modo llegamos nuestra lista de excepciones aplicaciones que no queremos que afecte esta aplicación para que le vaya todos los recursos a las mismas entonces tú una vez que hayas seleccionado las tú le das en OK ya están aquí y vamos a darle en oprimir este botón es el que va a empezar a acelerar todas las aplicaciones para poder cerrar todas las que no necesitemos entonces vamos a empezar a cerrar todas esas vamos a cerrarlas vamos a esperar a que termine el proceso y ahora sí una vez que ya estén cerradas y en stand-by hasta que tú deshabilites esta aplicación bueno pues vas a poder utilizar las aplicaciones y yo te recomiendo que siempre esas aplicaciones las abras desde aquí para que puedas empezar a jugar y como sexta aplicación amigos Wi-Fi Map la aplicación número uno de redes sociales para compartir todas tus contraseñas de redes Wi-Fi públicas o de tu casa o de algún restaurante de algún cine si tú la tienes tú puedes incluirla aquí y vas a poderla compartir como puedes ver una vez que tú tengas la aplicación vas a encontrar todo un mapa de redes sociales tú vas a poder crear tu contraseña bueno tu perfil para poder empezar a incluir ciertas contraseñas o actualizar las que a lo mejor tú ya fuiste a un restaurante tienes una contraseña que ya no está aquí que bueno es errónea la que tienen aquí bueno pues tú ya te la dieron el mesero o el cajero o quien sea bueno pues tú ya la puedes introducir en esta aplicación para actualizarla y seguir compartiendo estas redes redes de internet a todas las personas que vayan a ese lugar así que así es muy fácil compartirlas es muy divertido tú vas a abrir cualquier sucursal o cualquier logo de estos flotantes que te salen y vamos a darle en esta le vamos a dar en museo del palacio de bellas artes y te va a dar lo que es desbloquear la contraseña como puedes ver aquí está la contraseña es la red se llama infinitum 5ZRV y la contraseña es 579D0E7967 ¿no? y la vas a poner ya vas a tener internet totalmente gratis en ese momento amigos yo me despido espero que haya sido un increíble año este para ustedes si fue así regálame tu like suscríbete activa la campanita de notificaciones para que más personas se integren a este bonito canal que vamos con todo en este 2022 que viene y espero que así sea nos vemos la próxima amigos nos vemos bye bye chau 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 ¡Gracias!